Tecnología en construcción presenta Mixto Casita Taishin 2D4 ¿Te has preguntado cómo se construyen las edificaciones? Aquí te presentamos algunas formas de construir a través de un prototipo de 30 metros cuadrados. Pero antes debes tener en cuenta factores como El terreno Los diseños Los códigos y normativas Los sistemas constructivos Las técnicas constructivas Y el equipo profesional multidisciplinar Bienvenidos al proceso constructivo de Mixto Casita Taishin 2D4 Los sistemas constructivos son Fundaciones Solera de concreto armado Paredes de carga Bampostería confinada de ladrillo de suelo cemento Techos Estructura metálica y cubierta de teja Instalaciones Hidráulica y eléctrica Iniciemos Trazo, excavación y compactación Armaduría en solera de fundación Armaduría en nervios Detalle de armaduría en fundación Colado de concreto en fundación Y curado Pegamento de primera altura de ladrillos Armaduría en solera media Colado de concreto en nervios y solera media Pegamento de segunda altura de ladrillo Armaduría en solera de intel Colado de concreto en nervios y solera de intel Pegamento de tercera altura de ladrillos Armaduría en solera coronamiento Colado en solera coronamiento Pegamento de ladrillos en mojinete Armaduría en solera mojinete Colado de concreto en solera mojinete Escopetas de aneros Polines y ganchos para canal Canal para agua lluvia Detalle de ganchos para canal Módulo de cubierta de teja Resto de cubierta de teja Capote en cumbrera Instalaciones hidráulica y eléctrica enterradas Instalaciones hidráulica y eléctrica Media altura y techo Te invitamos a que consultes los otros prototipos de estudio que forman parte de la colección de cuatro videos de Tecnología en construcción Casita Taishin Saiba Fin No No Gracias por ver el video.